cuáles son las 12 palancas para que el email marketing de una empresa se dispare y funcione muy bien lo vemos con vanessa maroco en los americanos ya dicen aquello de los americanos de que money is in the list vanessa maroco lleva años con una especialización especializada es marketer en email marketing y nos va a contar precisamente cuáles cuáles son esos 12 esas 12 palancas que hacen que de tener un email marketing medio pensionista lo puedas tener como dios mande funcionando a pleno rendimiento y con productividad vanessa qué tal gracias por estar conmigo aquí en este vídeo cast por decirlo de alguna manera cómo estás sí hola buenas tardes pues muy bien con muchas ganas de estar aquí contigo hoy pues el email marketing sigue vivo totalmente totalmente de hecho está en crecimiento total desde los últimos se pensaba que estaba que estaba muerto que estaba muriendo pero todo lo contrario está resurgiendo muchísimo en todos los sectores y para diferentes negocios la verdad es que funciona genial para todo te has decidido por el email marketing yo sé que tienes una expertise en copywriting también quizás un poco de redes sociales pero el email marketing actualmente en el siglo 21 sigue vivo tienes 12 puntos en tu web que he visto que me han encantado 12 palancas 12 push como lo llamas tú en vanessa maroco punto es con dos cés en maroco tienes con una vale pues entonces lo he dicho pero podría ser con dos es por el por el país que como se escribe con dos cés sí vale cuéntanos empecemos a hablar cuáles son de aquí al final del vídeo los 12 cómo le llamas push los 12 si los 12 push las 12 palancas que van a hacer pues eso que tu email marketing funcione realmente porque el problema hasta ahora por eso se pensaba que no funcionaba es porque no se estaba haciendo bien y entonces cuando algo no se hace bien pues lógicamente no funciona linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual cuál es esa primera palanca la primera es y súper importante para todo pero para el email más que sea súper cercano en los textos a la hora a la hora de comunicar de expresarte porque al final los clientes quieren ver detrás a una persona aunque sea una empresa quieren hablar de tú a tú entonces necesitamos escribir de forma cercana tal y como hablamos porque al final queremos sonar tan profesionales que nos liamos y empezamos a poner cosas que normalmente no decimos nunca en nuestro día a día ni cuando tenemos a un cliente delante entonces está súper importante hablar el lenguaje del cliente quizás o sea ser ser de tú a tú hablar de una manera más cordial bueno dependiendo del tipo de cliente también a ver evidentemente depende de del tipo de cliente con el que te dirijas eso es un espectro muy amplio pero sobre todo hablar natural no hablar de forma rimbombante luego lo vamos a ver en otro de los puntos que sea todo más claro este orden de los puntos altera el producto o simplemente es un orden no los podemos los podemos combinar los podemos combinar no es que el primero sea el número uno sino que simplemente todos los ponemos al mismo nivel perfecto eso es sí pues cuéntanos ese segundo punto estoy de acuerdo con el primero completamente de acuerdo bueno de hecho estoy de acuerdo con todos no tengo nada que apuntar porque efectivamente me ha encantado ese push que has dado cuál es ese segundo punto el segundo y también muy importante es un email una acción al final muchas veces sobre todo si mandamos pocos emails imagínate uno al mes o uno incluso cada trimestre queremos meter muchas cosas y contar demasiadas entonces distorsionamos totalmente el mensaje y quien lo lee ya no sabe lo que tiene que hacer porque le mandamos a hacer 10 cosas que compre un producto nuevo que se suscriba a un canal que descargue x cosas que nos visite un montón de cosas y al final se lía y no sabe qué hacer y no hace nada porque cuando nos saturamos al final no hacemos nada entonces es mucho mejor ser mucho más frecuente que lo vamos a ver después y un email una acción un email una acción hay alguien un filósofo francés que dijo que escribía cartas largas porque escribir las cortas le costaba más tiempo entonces lo difícil es qué acción y cómo resumirla de todas las acciones que queremos comunicar las empresas elegir una sin duda es un push importantísimo porque estamos infoxicados y a la larga realmente un email a mí me pasa no sé si a ti y dices bueno no sé qué he visto ya ya no sigo haciendo scroll porque hay 800 cosas un email sí interesante totalmente push o palanca sí el tercero es bueno se llama los emails no son anuncios en el sentido de que estamos muy acostumbrados a recibir emails muy comerciales cargados de coloridos de imágenes de fotos que depende del depende de la empresa puede funcionar pero para otras muchas es mucho mejor no no meter tanta tanto branding tanta marca que sea algo más de tú a tú para que precisamente no parezca eso un anuncio que siempre nos echa para atrás o sea una vez no te quiero vender a te doy este este mail no verás y como si fuera el times square en 200 no le quieres vender pero le tienes que vender que luego lo veremos aquí hemos venido aquí hemos venido a vender sí sí lo que piensa a mí apagar como dicen los sabandijers no me des el like estamos por el siguiente punto que creo que es el cuarto si no recuerdo mal el cuarto sí el cuarto está enfocado en en crear esos textos ligeros y apetecibles de leer y no los típicos tochos que vemos y según lo ves dices te echas para atrás y cierras el email lo borras y adiós que sean textos pues eso que respiren que sean ligeros que sean dos tres frases por párrafo que no nos volvamos locos a hacer emails kilométricos pero sobre todo que respiren porque si al final y luego vamos a ver también otra técnica para que aunque sean largos ir guiando al lector pero sobre todo que respiren y que sean que sean ligeros que respire significa que entre párrafo y párrafo deje ese espacio a mí a mí me a mí me tranquiliza cuando desde el móvil no veo ese tocho que dices más largo que un día sin pan que es el que jode la mancha en letra en nueve de tamaño nueve sino que ves esos espacios te refieres a esa respiración sí eso es sí a dejar espacios y a combinar pues esos párrafos más cortos más largos alguna frase suelta que sea el texto más dinámico vale quinta palanca quinta palanca claridad que es lo que hablábamos al principio igual que ser hay que ser cercano y transmitir de forma cercana también hay que intentar ser lo más claro y concisos posibles intentando eso no utilizar expresiones complejas ni difíciles porque al final el cerebro no le gusta ni se bloquea cuando empezamos a leer algo y ya no lo entiendes bien a la primera y tienes como que el releer ya nos bloqueamos y lo dejamos entonces cuanto más claro y cercano mejor es contraproducente alargarlo y el diarla si más que alargarlo hacerlo hacerlo complejo en lo complejo no o sea demasiadas frases subjuntivas una que te va a otra frases cortas eso es palabras muy técnicas y palabras técnicas obviamente las mínimas posibles o por lo menos que sean la jerga de nuestro cliente eso es eso es correcto creo que vamos por la sexta esta palanca vamos por la sexta marketing si esta es importante también y es por favor deja de mirar tu ombligo porque estamos muy acostumbrados a todas las empresas normalmente yo mime conmigo eso es desde la web hasta todos los canales entonces es muy importante que en este que los emails pues intentemos aportarles valor realmente a ellos y aunque hablemos de nosotros siempre pensando ese mensaje que queremos lanzar enfocarlo hacia ellos hacia cómo puede solucionarles un problema o un deseo o una inquietud que tienen y no hablar hablar de la pupa del cliente básicamente el cliente lo que no sé si es un no sé si es una leyenda urbana pero dicen que en ciertas escuelas de negocio americana si tú haces hablas en primera persona te suspenden hay que hablar en segunda persona pero si no es leyenda urbana yo 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 te lo compro y creo que es así debemos hablar porque creo que hay gente que ha entendido el marketing como muy egocéntrico no yo quienes somos una parrafada sino yo soy empático igual que tú en el sentido de que hablemos del cliente de su pupa de su solución y no de yo soy yo soy y nuestro equipo seamos los mejores y bueno en todo tú eres especialista en copy supongo que que trasladar eso debe ser también trasladado a todos los aspectos del marketing si en la home por ejemplo en cuántas homes entras y la página inicio lo primero que ves en vez de ver cómo me vas a ayudar a mí es quién a quién eres poniéndolo bien destacado somos la empresa más ya pero eso hay que me ayuda a mí no en nada lo que pasa que el propietario el propietario le ha encantado sí siempre se ha hecho sí se hacía así entonces bueno pues es algo que viene como eso pasaba normalmente lo de la web pasaba porque quien hacía la web era un programador y quien la diseñaba era un diseñador pero ni uno ni otro eran de marketing y el ejecutivo de cuentas era un comercial y al final no entendían que tenían que hablar el idioma del cliente entiendo pero sirve para email también efectivamente porque yo soy un adicto al email me apunto a todas las newsletters me entran por todo pero cuántas cosas has comprado con una buen un buen email trabajado yo muchas desde luego y cuánto se llevaba spam por cierto luego me dirá si el email de gracias es el email que más se vende pero bueno no sé si llegaremos a esa parte tenemos todavía creo que eran 12 y vamos por el 6 vamos por el 7 vamos al 7 al 7 al 7 hablamos ahora con del mismo lo que se comentaba antes del tema de la frecuencia y al final las relaciones se crean con contacto frecuente y con los emails pasa lo mismo y con las relaciones con las empresas si tú a un amigo le ves muy de vez en cuando pues al final te acuerdas menos de él es inevitable y con las empresas pasa igual si tenemos un contacto frecuente les tenemos presentes y si en un momento dado vas a necesitar algo similar a lo que ofrece pues es muy probable que te acuerdes de esa empresa y no de otra con la que no tienes ningún tipo de contacto entonces es muy importante tener un contacto frecuente la frecuencia ya es muy subjetiva ya sabes que hay muchas tendencias y eso ya hay que valorarlo un poco en función del tipo de empresa y del negocio pero desde luego frec mucho más frecuente que una vez al mes y que una vez cada tres meses vale no hay que agobiar con flores a maría como diría sabina pero hay que un poco tantear el depende de lo que ofrezcamos en el mail supongo no habrá hay estadísticas sobre eso no nos metemos como decía vanessa pero pues igual puede ser una vez por semana si lo que ofreces es bueno oye pues como si es una hay 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 gente en eeuu que usa listas de correo a mail diario y la gente está enganchada es brutal yo de hecho leo varios emails diarios de estos pero que son exactamente además pintan lo que tú cuentas tema por día yo sigo por ejemplo a que man lee según según una serie de newsletters que está muy de muy en boga el seguir a gente que sólo hace newsletters y newsletters de pago pero vamos a por él por el octavo el octavo pasajero el octavo venga en el octavo es uno que es súper importante y es que eres una empresa y tienes que vender que se nos olvida y a veces queremos o sea estamos en redes y estamos en un montón de plataformas y se nos olvida lo más importante que es vender entonces hacemos campañas de visibilidad diferentes acciones pero no lo llevamos a la venta y al final tenemos que tener claro que nosotros estamos aquí para vender y los clientes saben que les vamos a vender o sea lo tienen claro lo único que tenemos que hacerlo de una forma pues chula de una forma correcta que conecte con ellos sugerente y a darles un poquito esos pasos de confianza supongo claro viendo y que bueno efectivamente la venta directa es demasiado agresiva en un menú newsletter no cómprame a ver realmente está basado en impulsos de venta directa al final el copywriting está basado totalmente en venta directa en los principios de pues de inmediatez de escasez en todos esos principios que al final están en la venta directa totalmente cuando un comercial te viene a la puerta utiliza los mismos mecanismos quedan tres dos días me quedan dos es el último eso ya se han apuntado cien lo vemos en todas partes el noveno no hay ocho sin nueve el noveno el noveno es no seas como los demás al final tenemos que grabarnos a fuego el tema de la identidad tener una identidad propia es súper importante porque si no al final igual que las personas conectamos con alguien por su por su personalidad con las marcas y con las empresas es igual y si eres como los demás pues al final lo que acabas es convirtiéndote en un competidor de precios y en un clon es barato eres diferente mejor ser diferente en los emails o sea tú eres partidaria de de innovar de hacerlo diferente completamente de que si has visto un mail que te gusta de tu competencia o de pues cámbialo si tú vas si tú escribes así escribe así sí al final a ver nos inspiramos todos en un montón de cosas pero al final es importante a ver todos depende de del tipo de email si tú eres una marca personal ya sabes siempre tienes mucha más opción de ser más tú para una empresa bueno tiene unas limitaciones pero al final siempre va a haber una persona detrás entonces sí que es importante que tenga una cierta personalidad la que se marque la que marque el tono de de la marca pero que tenga personalidad o sea que tú lo leas y veas reflejado a quién está detrás muy bien vamos al décimo mandamiento cuál es el décimo el décimo de manés a barocco este es muy importante también los emails diarios más todavía porque al final tienes que enganchar mucho y es que hay que contar historias porque si es muy interesante que nos manden tips y consejos y demás pero al final las historias enganchan y las historias nos valen para unas cuantas cosas aparte de porque son muy entretenidas porque nos sirven como hilo conductor para llevar al lector desde la primera frase hasta la última igual que las series te enganchan y no puedes dejar de verlas pues con las historias pasa lo mismo y además prácticamente ahora me pillas leyendo story branding libro que recomiendo buenísimo buenísimo y efectivamente todos siguen un patrón de decir la historia del héroe que le pasan cosas y luego resurge y una brecha en el argumento eso realmente somos predecibles completamente es brutal o sea en un email contar una historia claro tiene el mismo efecto efectivamente es una cosa brutal sí 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 es además es súper eficaz o sea totalmente y además tiene que ser un buen contador de historias totalmente para ser un buen copywriter en general y escribir cosas que enganchen tienes que contar historias sí y leer mucho también ya que está y leer mucho y leer mucho y ver mucho y ver mucho y ver mucho a lo que pasa en la vida al final de ahí salen las historias del día a día tal cual la 11 la 11 palanca palanza 11 la 11 esta es que lo principio o sea lo más importante lo pongamos al principio y al final hay unos estudios que dicen que cuando empezamos algo tenemos que terminarlo entonces pasa con las series y pasa con otras cosas entonces cuando ponemos al principio una frase ya mostrando que van a encontrar hacia el medio hacia el final del email tienen como que acabar de leerlo es una pequeña técnica para acá para que acaben de leer el email aparte siempre recordamos muchísimo más lo que está al principio de los textos y al final que lo que está en el medio lo del medio se queda siempre un poco diluido es como bueno como en las películas pues acuerdas de cómo empieza y cómo acaba pero lo del medio a veces queda un poco ahí perdido entonces es muy importante que en los emails también lo más importante lo pongamos al principio y al final y además el cta la acción que queremos que haga siempre está al final entonces vale vale está relacionado en técnicas de oratoria se solía decir o se suele comentar que cuando que los discursos en los cuales empiezas y luego acabas haciendo referencia al principio que concluyen mentalmente dicen que el discurso eso es porque encima la mente descansa la mente necesita cómo cerrar el círculo es un círculo curioso sí sí vamos a los 12 apóstoles los 12 12 el 12 que realmente cierra el ciclo de las palancas para mejorar es email marketing y todo esto es resumido porque hay para hablar tela de cada de cada tema se cada uno podíamos hacer un capítulo y a lo mejor amenazamos con hacerlo cuál es el 12 es el asunto del email es vital es súper importante es hay que tener en cuenta que es lo único que el lector está casi obligado a leer sin abrir el email entonces tenemos que intentar engancharle muy fuerte desde ahí para que para persuadirle a que a que lo abra y ahí es muy difícil dar una técnica pero sí que tiene que tenemos que sugerirle lo que va a encontrar de una manera atractiva pero dejando un cierto misterio pero si hablando de de un problema o algo que solucione ese ese email que va dentro es un es el asunto es complicado de trabajarlo pero es muy importante hay que hay que enfocar mucho y como decíamos hace tan solo un rato lo difícil es resumir hay una hay una estadística de hotspot que pone en evidencia a eso que el mismo email enviando cambiando dos palabras del asunto tenía una apertura del 75% mientras el otro era un zarrapastroso 20 o 15 y es así realmente llamar la atención del 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 asunto y del prejeder de la cabecera del principio del email tú eres partidaria de emoticonos a ver esto es un poco sí digamos sin abusar por decir sí a ver a mí me gustan a mí personalmente me gustan pero también creo que se ha abusado un poco en los en los emails cuando se empezó a hacer era como mucho más atractivo ahora ya es verdad que que pues ya estamos más acostumbrados a verlo y ya no te no te llama tanto al principio sí yo para algunos clientes lo uso para otros no depende un poco de del tono de la marca hay gente hay hay gente que no es nada otros profesionales del email marketing que son totalmente reacios a los emojis y a todo lo que tenga que adaptado lo visual es pura palabra pero a mí a mí personalmente me gustan yo creo que le dan cierta cierta emoción a las palabras que a veces nos cuesta más transmitir pues eso con con palabras oye Vanessa ha sido un placer con Vanessa maroco ya sabéis que la podéis encontrar bueno ponemos el link aquí vanessa maroco punto es es especialista en email marketing que es un campo que a mí personalmente me encanta porque soy marketer enfocado a b2b y es una de las herramientas que creo y sigo pensando ya vamos a cerrar el círculo pero antes no te voy a decir que me digas de los 12 me dices el 13 o sea el tip que tú dices juanjo no lo puedo contar pero venga voy a decirlo cuál es ese tip a ver que tú dices a ver dices oye esto realmente hago esto y funciona bien ahora aquí te no te lo había comentado pero me has pillado me has pillado lo cortamos ya está no te preocupes totalmente a que no te lo he dicho que es en directo pues te puedes creer que tenía más apuntados vale tenía más para desarrollar si me lo hubieras dicho no me lo cuentes ahora en un próximo vídeo me cuentas los demás venga estupendo el ciclo vanessa maroco dejamos el link para que puedan contactar contigo especialista en email marketing y lo cerramos diciendo como hemos empezado el dinero está en la lista no totalmente totalmente nada muchas gracias y nada nos vemos hasta luego adiós adiós linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual